Nosotros hemos venido acompañando a la comunidad de Campo Gala y a la Federación FEDEPESAN, que es la Federación de Pescadores de aquí de la Ciénaga de San Silvestre, en la denuncia sobre la contaminación de los pozos de agua potable en Campo Gala con gas. Ellos han hecho una denuncia, han llamado a Ecopetrol y a las empresas contratistas, que ellos piensan que son responsables frente a esta contaminación. Han aportado videos, fotografías, donde los pozos están en llamas. Y la semana pasada acompañamos una comisión técnica que fue a recoger pruebas a Campo Gala sobre estos pozos. Ayer lamentablemente nos enteramos de una persona, una mujer, que se quemó al acercarse al pozo para recoger agua, y eso es grave. Esperamos saber que las empresas responsables den explicaciones y que la alcaldía igualmente asuma la responsabilidad como tal.